Y aparte de las idas y vueltas de esta pareja que hace tanto se separó, estuvo tanto tiempo junto, obviamente como dice Mariana, terminaron espantoso, aunque nunca se aclaró mucho, porque se han metido en jardines siempre y nunca se soltaron, mira. Una señorita de la nada, toda mojada, con su remera así mojada, mostrando sus partes. ¿Cómo es eso? Sí, y que quería venir a hablar con su novio, y usted la dejó a la señorita solo con el novio, y usted se retiró a la casa. Quiero saber si eso es cierto, que dejó, que arregló una cita con su novio, con una... No, está diciendo... Con nadie. No, no es fuerte, es mi exnovio. Por algo es mi exnovio. Por algo es mi exnovio. A partir de ese momento fue mi ex, ¿lo tengo que decir? Sí, por supuesto. Te voy a matar. Bueno. Después del programa, por favor. Bueno, dale. No, ahora en cama. Entonces, yo estaba en mi casa con mi novio de ese momento, y llovía mucho, llovía fuerte. Bien. Entonces, ding dong, ding dong. Timbre es eso. Timbre. Timbre, digo yo, viva. Este es el timbre, a mí no me cagó. Entonces, medianamente, bajo la estalera, efectivamente, era el timbre, ding dong. ¡Qué ingenia! Olvídate. Era como una aparición. Una morocha, así, espectacular. Entonces, este, sí, no sé qué. En mi se está, y me pregunta por qué era en este momento. El tipo. El tipo, sí. El señor X. El señor X. Le digo, sí, sí, está arriba, vení. Ah, subo, sí, 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 vení, vení. Sube, sube. Le digo, chicos, prepara un mate. Sí, sí. No. Parece que se habían conocido unos fines de semana antes que habían ido a no sé dónde. Vos no sabías ni quién era, ni idea, pero sí, no, la conocía porque, mira que conocés quién es modelo, quién es... Una modelo. Ah, era una modelo. Ah, era una modelo. Ah, ok. Claro, no, no, me olvidé la parte. Yo cuando dije que era espampanante, me... Claro, una modelo conocía. Bien. Entonces, bueno, tomamos unos mates, no sé qué, y yo tenía una clase de canto. Sí. Entonces, dije, bueno, chao, me voy. Ah, qué contexto. Ah, se la entregó en bandera. Claro, te pongo un contexto. Esto fue una nota en la época de Isabel Maceo, hacía el personaje que hacía de una chica de... Obesa, sí. Obesa, exactamente. Claro, que venía a vengarse. Para que tengamos un poco la época... Claro, 2012, 2012. Exactamente, para que tengamos un poquito la época, obviamente, previo Urtubey, previo a toda la historia, donde Va y su amigo Mex, que conoce un poquito la historia de Isabel, le pregunta puntualmente por ese caso dónde. Susini toca el timbre de la casa. La que toca el timbre que ella cuenta es Susini, María Susini. Claro, que eso es lo que me dijeron. El señor X es Facundo Arana, toca el timbre, lo cual rarex, sube, ya le habla, bueno, y todo lo que están contando. Dice que después las amigas la reputearon, le dijeron cómo puede ser, cómo puede ser, y cuando continúa esta nota dice, claro, encima después tuvo dos hijos, viste, como que empiezan a dar un poquito de referencias a qué era esta historia, lo cual habla un poco de por qué terminaron mal, porque parece que las fechas no cuadraron, cuando Facundo habla de Susini, su encuentro, que se conocen, habla de un asado, una reunión, amigos, y ella dice, se conocieron algún que otro fin de semana antes, él todavía no había estado separado de Isabel Macedo. Entonces ahí está la cosa rara y ellos no terminan para nada bien. ¿Terminan siendo amigos y ella va a tomar mate a la casa? Claro, no terminan de explicar, pero parece que se habían conocido antes y bueno, nada. Se conocieron al asado. Claro. ¿Y la evitó a la casa? No, ella cayó, sabía dónde le dijeron. Ella cayó. Ella cayó. Ella cayó a una clase de viento. Ella sí fue a una clase de canto. La Isabel Macedo. Evidentemente Susini llegó a la casa de Arana antes que Macedo se vaya a la clase de canto. Claro, y abre y le dice, sí, está Facundo, subí. Se volvió a la clase de canto y ellos se quedaron y después tuvieron hijos. Exactamente. Fue bastante rápido, estaba buscando y tratando de chequear la fecha, pero lo que sí recuerdo es que cuando ellos se conocen y incluso se hace pública la relación de María con Facundo, rápidamente quedó embarazada y eso fue, quizá, con esto no tiene nada que ver con Facundo, Facundo obviamente ya con el diario de ayer, ya pasaron muchos años y realmente formó la familia que quiso formar con María Susini, pero tenía un proyecto con Isabel Macedo, ese proyecto fracasa, se separan, se juntan y queda rápidamente embarazada. Y ese dolor, y ese dolor después, Macedo a propósito de cómo termina de hacer relación con Arana, se lo cuenta a Majulo Sano en esta nota. Yo acá me muero y nadie se va a enterar que yo estoy muerta acá. Realmente era un dolor tan grande que se hizo físico. Me iba a morir. Que era un dolor, como vos decías, físico. Me duele el cuerpo, loco, de sufrir tanto. Sí. Todo eso y todo lo que después nadie sabe, que es lo que vos tenés que transitar con tu carita de boludo, pensando que todo el mundo, ella entra al lugar y todo el mundo se desmaya, pero ella se sube al auto y lo ve al chico, la tapa de la revista con la otra y los tres pibes, ¿sabes qué? ¿Dónde está la chica del vestido rojo que asesinó todo el mundo de lo linda que está llorando? Como una mierda. Con la cara y viene del auto. Con la cara y viene. Y habla de la chica del vestido rojo porque días anteriores había estado los Martín Fierro con un vestido rojo que rajaba la tierra, que creo que ahí es donde en un momento Facundo Aranás, que lo vimos todos, se acerca y le dice algo al oído y sigue caminando. Creo que fue ese mismo Martín Fierro. Y ahí, a ver, ¿por qué estamos contando todo esto? Para poner en contexto, ¿por qué hoy entre ellos está ese desencuentro, digamos? Porque no son unos ex que se pueden llevar bien, sino unos ex que no terminaron bien por estas cosas que se fueron declarando. Que de parte de Facundo parece, viste, que cada vez que se le pregunta a Facundo por Isabel, él contesta mal, bien, mete la pata, lo que fuere, bueno, intenta, yo creo, como Paulita, que intenta él, digamos, dar una respuesta copada, hacer como que está todo súper bien con su ex y mete la pata en el camino. Pero sin embargo, ella lo ningunea. No vi, no escuché, no sé nada, no me importa, no es parte de mi circo, no me importa la gente que quiero y es como mal. Bueno, pero a ella le costó muchísimo también formar pareja, rehacer su vida, bueno, tener hijos. Tengo una relación de casi cuatro años, creo, con un jugador de fútbol, que después tampoco pasó nada, me parece que era Pochinsua. 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 Y la historia de cómo lo conoció a Urtubey es mágica, o sea, no sé si hay archivo, a mí ella me la contó y tiene que ver con un tema de su papá fallecido, es como algo muy, viste, cuando decís, bueno, la vida te termina recompensando. Le dio la nueva oportunidad. Lo que sí, claro, en todo caso, Arana, ya que cuando le preguntan por Gaetani, están negados, que se negaste igual por Marcelo. Exacto. Entendés, ya decís, no, viste, si tenés facilidad para decir que no querés hablar del tema, bueno, no quiero hablar del tema. Aunque no jueguen contra nosotros, Facundo, la verdad, lo mejor es que no les hace claro. Lo hacemos por vos, lo hacemos por vos, somos gente. Él le guarda cariño, él le guarda cariño, él le guarda cariño. Porque no se olviden, no se olviden que la televisión es servicio, la televisión es servicio, nosotros te damos un servicio, no hables más, Facundo, no digas nunca más nada, después de corte hacemos escandalones, ya venimos.